El azúcar con un 13.6% y el café con 7.4% son hoy los principales productos con los que el departamento conquista los mercados internacionales. Durante el primer trimestre del 2023 se registró un aumento del 8%, lo que significó 332 millones de dólares recaudados con productos de exportación. El departamento del Valle del Cauca tiene una red logística que hay en el departamento que nos conecta rápidamente con el Pacífico, con el principal puerto de Buenaventura. Nos permite a nosotros hacer que esa productividad que generamos a través de innovación, ciencia, investigación y desarrollo, poder transferir eso en productos, no solo azúcar, sino alimentos, mieles hoy en día, etanol, energía, que hace que eso se revierta en una generación, en un aporte al PIB del departamento del 23%. Otro de los productos que ha marcado la historia de exportación en el Valle del Cauca es el aguacate haz y el municipio de Bolívar ha sido pieza clave en este proceso, logrando conquistar mercados europeos e incluso estadounidenses. Hace más o menos siete años marcamos la pauta siendo los primeros exportadores del Valle del Cauca hacia los Estados Unidos. Se le apuesta al Valle del Cauca por su ubicación geográfica y por su clima, por sus suelos. Nosotros aquí en este cultivo estamos a una hora de las maquiladoras, a tres horas del puerto de Buenaventura, entonces nos queda muy fácil. Pero, ¿cómo se está logrando consolidar la senda exportadora de la región? Capacitaciones, beneficios económicos y transferencia de conocimientos son algunas de las estrategias que se han implementado. nos ha brindado la posibilidad de implementar proyectos enfocados en el bienestar de las comunidades cercanas en programas de salud, educación, infraestructura, medio ambiente, así como en el fortalecimiento de las iniciativas de emprendimiento, desarrollo empresarial e innovación a través del programa Valleín. Gracias a la gestión de la gobernación del Valle del Cauca, se han podido implementar diversas estrategias para mejorar la competitividad de las empresas privadas y aumentar su presencia en el mercado internacional. Fuimos beneficiarios del proyecto Valleín Nova a través de la implementación de una nueva línea de tostión de café para cafés especiales y cafés orgánicos. Esto sin duda representó para nuestra empresa una sofisticación de sus procesos productivos y nos pone a la punta de alcanzar mercados de alta valoración. El crecimiento de las exportaciones representa una mejoría en la calidad de vida para los vallecaucanos, que están relacionados directa e indirectamente con el sector agrícola de la economía y que ven en el campo una oportunidad para mejorar sus economías. Desde el municipio de Bolívar, este fue un informe de Michelle Chabaco para Conectados con el Valle. Y el show que más me ha gustado es el del Mago. Muchas gracias a la red de monitores. He disfrutado el show del rapper, del Mago y de los otros artistas. Muchas gracias a la red de monitores del Valle del Cauca. Con alegría, los habitantes del municipio de Argelia disfrutaron de las presentaciones artísticas de baile, shows de magia y arte circense con la carpa Arte Itinerante que llevó la red de monitores culturales hasta el norte del Valle. Un valle que le apuesta la cultura del norte del Valle del Cauca. Y qué más que tener a todos estos niños, niñas, adolescentes, jóvenes, abuelos, adultos, familias, todos hoy vinculados acá en el parque recreacional. Ese fue el escenario principal para reunir a los argelinos alrededor de la cultura, quienes estuvieron en el acompañamiento de más de 30 embajadores de la red de monitores. Se vino todo lo que es salsa, salsa choque, bailarines, lanzallamas, todo lo que tienen nuestros amigos de la capital del Cali para las montañas más hermosas del Valle del Cauca. La carpa Itinerante ha traído mucha alegría a nuestro municipio, ya que hacía mucho rato que no veíamos estos programas tan maravillosos para toda la comunidad, en especial a los niños que han disfrutado mucho, los adultos mayores también. Quiero darle los agradecimientos a la doctora Clara Luz Roldán, también a la Secretaría de Cultura y sobre todo a la red de monitores. Los asistentes cambiaron su rutina y alegraron el corazón con presentaciones de artistas del género urbano y de hip hop, así como repertorios de danza, circo y magia. Si tienes vehículo particular matriculado en el Valle del Cauca, ten en cuenta los siguientes plazos para pagar el impuesto automotor 2023. Carros con rangos de placa del 667 al 999 hasta el 30 de junio. Para motocicletas con cilindraje superior a 125 centímetros cúbicos, plazo máximo 30 de junio. Recuerda que puedes liquidar y pagar en www.vehiculosvalle.com.cu Gobernación del Valle del Cauca